Yancarlo Zuleta Fuentes fue condenado a 10 años y 10 meses de prisión por violar a su hermana en Valledupar. El hombre que se allanó a los cargos de acceso carnal violento e incesto para obtener una rebaja en la pena, cometió el crimen en noviembre de 2018 en la vivienda de su hermana. Según la denuncia, Zuleta Fuentes y su hermana estaban departiendo en una fiesta. Posteriormente se marcharon hacia la casa de ella para descansar. Al llegar, el hombre la sujetó por el cuello y la intimidó con asesinarla. Posteriormente abusó sexualmente de ella en una habitación donde descansaban los hijos de la víctima.